Hola, soy Estel y soy técnico superior en higiene y bucodental. Sí, eso es hace ya un año y pico, bueno, un poquito menos. En junio del año pasado me presenté a las oposiciones del SESCAM, sí. A ver, tuve muchas sensaciones. Yo tengo un poco una estrategia que no empecé por el principio, entonces no sé si es estrategia o es manía, igual es un poco más manía, superstición, y no empecé por la pregunta número uno, y entonces pues empecé bien. Llevaba ya mucha carga acumulada y necesitaba soltarlo, o sea, fuera lo que fuera a pasar, necesitaba soltarlo. Pues el resultado ha sido bueno, parece ser, sí, tenemos plaza. He quedado a la 18, así que bueno, estoy súper, súper contenta, muy satisfecha, sí. Me había presentado antes, sí. A posiciones de higienista es la segunda vez que me presento, pero bueno, la primera vez que me presenté no iba lo suficientemente preparada. Y a posiciones de otra categoría, porque también soy TK, me he presentado también unas cuantas veces. O sea, que el mundo oposición es mi mundo. Llevo casi 20 años ya en la sanidad pública, trabajando. He trabajado muchos años de TK, ahora ya hace cuatro años que trabajo de higienista, pero prepararme lo que es prepararme una posición en serio, esta es la segunda vez. La primera fue con TK, que también obtuve plaza, y ahora está con higiene. Pues la herramienta a la que le he sacado más partido es la herramienta personal. Y te explico. Cuando yo conocí Formantia, que lo conocí a través de la página web, nadie me la recomendó, sino que fue una cosa que yo un poco busqué. Vi que era muy completa en cuanto a formación, en cuanto a la cualificación del profesorado, y entonces dije, bueno, pues esta gente sabe de lo que se habla. Este era mi último cartucho, porque era mi último cartucho, de verdad. Pasara lo que pasara, era mi último cartucho. Y entonces necesitaba algo que fuera eficaz, práctico, concreto, y por supuesto profesional. Después de conocer que tenéis el foro, que tenéis, por supuesto, el temario, los audios al principio a mí me ayudaron mucho, pero a mí lo que más me ha motivado y me ha ayudado han sido las clases con los distintos profesores, poderlos ver y que nos transmitieran que sabían de lo que hablaban, que sabían exactamente a lo que teníamos que ir. Eso a mí es lo que más me ha ayudado, sinceramente. Yo prefería verlas en directo, porque a pesar de que, bueno, pues a mí en una época concreta me resultó muy, muy, muy complicado, prefería verlas en directo, porque en ese momento, si necesitas interactuar, se puede interactuar, y surgen sensaciones y dudas que en ese momento resuelves. De la otra manera también, pero al final tienes que tomarle más tiempo, porque primero tú lo ves en diferido, luego si te surge alguna duda tienes que parar, apuntar, luego mandar la duda, y de esta manera en directo, no sé, es como se notaba mucho la cercanía en las clases en directo, sí. Que si no llegase a ver por la Academia Online, seguramente no estaríamos ahora mismo tú y yo hablando. A Galicia no me puedo ir, yo tenía claro que era la Academia donde tenía que estar, o sea que sí, no, no. Esto ya estamos en otra era, hay muchísimas maneras de comunicarse, y obviamente esta es una herramienta más que necesaria. Pues mira, en un principio sí que es verdad que utilizaba el móvil, y bueno, al principio bien, porque lo cómodo del móvil era que en cualquier momento, en cualquier sitio, yo me podía hacer un test, un test, y entonces bien. Pero luego es verdad que luego en ciertos momentos en los que yo ya me sentaba y estaba un poco más concentrada, y más, porque al final el móvil yo lo utilizaba en momentos en los que, pues no sé, momentos muertos, ¿no? Como quien dice, estoy en la sala de espera de algún sitio esperando, pues mientras tanto me hago un test, ¿no? Pero luego para concentrarme en mi periodo en el que yo me podía establecer, depende del momento de estudio, lo prefería en el ordenador por el tema de que se ve más amplio, de, bueno, pues esas cosas. Pero la verdad es que lo del móvil, muy práctico. Sí, los hacía, aunque ahí me daba un bajón muchas veces, porque es que era como, por favor, o sea, no sé nada, o qué pasa, y a veces pues desmotivaba mucho en ese momento, pero luego es verdad que a la hora de la corrección, Berta o bueno, cualquier profesor nos explicaba bien por qué se hacía y cómo y por dónde abordarlos, y nos venía muy bien. Pero sí, sí, a veces decías, madre mía, no sé si voy para adelante o para atrás. Sí, sí, fui a uno, a uno en Toledo también, y que además vino muy bien para vernos un poco todas las caras, y bueno, pues al final ponerte un poco en la situación real, a la que luego te vas a enfrentar. Yo es verdad que ya te digo, por las veces que me he examinado, tanto de esta como de la otra categoría, ya sabía más o menos, pero bueno, siempre es bueno ponerse en situación, siempre, siempre es bueno como ese entrenamiento para luego el día del examen, aunque los nervios son inevitables, pero yo creo que sí que se va con un poquito menos. En mi caso eran otras cosas también, lo que los nervios les dije, mira, hoy no es día de nervios, yo lo que quiero es quitarme esto ya cuanto antes, pero sí, yo creo que viene muy bien, el tema del simulacro, que lo organizáis de esa manera tan semejante a lo que luego va a ser la oposición, viene fenomenal. Sí, 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 lo seguía bastante además, porque ya te digo, es que esto era ir a cosas muy concretas y a que no perdiéramos el foco, que al final es lo importante. Hay a veces que si pierdes el foco, por lo que sea, porque crees que ya esto es como una rutina de que estoy dando clase y no, estamos dando clase para un fin y el fin no es saber si la higienista, en este caso, la hace más o menos en la consulta, en la privada o en la... No, no, esto es, hay que sacarse la posición de esta categoría en esta institución y es a lo que vamos, y eso ayudaba mucho. En cuanto a conocimientos teóricos, vamos, me parecen maravillosos, o sea, todos, todos, o sea, bueno, es que no quiero nombrar a ninguno para no dejarme a ninguno, pero cada profesor que yo he tenido en las áreas que he visto, pues eso, Berta, el otro, Fariñal, Mudena, Gemma, Susana, o sea, me ha parecido que es que lo hacían desde primero, pues desde el conocimiento pleno y absoluto, muchas de ellas nada más han trabajado o trabajan con ello y luego la que no, o sea, es que tienen unos conocimientos que ayudan muchísimo para entender muchas cosas, luego aparte de lo que se estudie, pero para poder tener una idea global, fenomenal, sí. Está bien, porque, a ver, yo seguía el calendario, el calendario que mandabais todos los meses y que estaba establecido los días de cada tema con sus test, con su foro, con todo, yo lo seguía, es verdad que el foro es lo que menos interactuaba, pero por cuestión de tiempo ya también, si hubiera tenido más tiempo igual hubiera sido más activa, porque sí que creo que cuando hablas y debates con alguien al final eso se te queda, pero eso es verdad que yo reconozco que lo he utilizado poco, pero el resto lo intentaba seguir a rajatabla porque también es como una especie como de guía, al final todo lo que está agendado o lo tienes programado, yo me lo ponía, muchas veces me lo imprimía y me ponía color para tenerlo enfrente en la nevera, en mi habitación, para tenerlo ahí totalmente visual, que hay días que por lo que sea no podía lo miraba y decía venga, hay que sacar tiempo o sea que al final que al final sí que es algo que a mí por lo menos me ayudaba para marcarme mis tiempos y marcarme mis ritmos, yo al que estuviera fraccionado y que cada mes estuviera estructurado lo que íbamos a dar y los temas que íbamos a tratar, a mí me ayudó bastante, porque claro, al final acumulas mucho temario, además estas, igual que las anteriores que las de TK, sí que dije cuando termine esto lo quemo, que luego no lo quemé, pero sí que es verdad que lo regalé con mucho gusto, estas no, estas las conservo y las quiero conservar y es bastante, entonces el que poquito a poco me lo vayan fraccionando se hace más llevadero, por lo menos a nivel mental yo creo que se hace bastante más llevadero, pues había de todo lógicamente mi entorno más cercano, mi familia sí, por supuesto lo ha entendido, porque ha pasado tiempo, es un camino duro y largo y yo he pasado vacaciones con los libros a cuestas, me he perdido fines de semana, eventos, porque tenía que estudiar y eso, bueno, pues la gente de tu entorno más cercano lo entiende y lo comparte porque no le queda otra, porque además en el momento que te metes en el mundo posición ya, o sea, es que no ves otra cosa hasta que no sales, pero sí, que es verdad que luego, bueno, pues desde todo, hay gente que cree que esto tampoco es para tanto, pero no, sí, sí, esto, con el apoyo de la familia es muchísimo más llevadero, por supuesto, sí, por supuesto, pero vamos, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el esfuerzo y la elección de estar con vosotros ha merecido la pena. de estar con vosotros y la elección de estar con vosotros Gracias por ver el video.